el peso mexicano la moneda de mexico se bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos les diré que es la moneda oficial de mexico de los estados unidos mexicanos y fue la primera moneda en el mundo en utilizar el signo de una s cruzada por una diagonal incluso antes que los estados unidos que el dólar de estados unidos el cual más tarde lo adoptó para su propio uso copiando al peso mexicano el peso mexicano es la octava moneda más negociada en el mundo la más negociada en américa latina y la tercera más negociada en toda américa recibe el código iso 42 17 y antes de la revalorización de 1993 se utilizó el código mxp hoy se usa mxn y antes mxp recordemos que el tipo de cambio siempre ha sido una cuestión que ha impactado en la economía de mexico anteriormente en la época de porfirio díaz el peso mexicano incluso llegó a valer más que el dólar norteamericano pero también es bueno recordar que en la década de los 70 a los 90 del siglo 20 el tipo de cambio era predeterminado por el gobierno el turno cuando llegó luis echeverría josé lópez portillo ellos establecieron un tipo de cambio fijo y ellos determinaban a cuánto se podía comprar y vender el peso en relación a otras monedas esto es cada presidente como dueño y señor de méxico como si fuera un rey o un monarca en funciones consideraba casi un delito la posibilidad de mover el tipo de cambio pero también es cierto que terminó el milagro mexicano el primer día que inició el mandato de luis echeverría y de ahí en adelante hasta nuestros días por lo tanto las malas decisiones de esa docena trágica de esa 18 docena trágica y de esa 24 ena trágica esa inflación que se salía de control por su mala administración de la economía y el endeudamiento excesivo su política sobrevaluaba en exceso al peso por lo tanto existía y siempre ocurría una devaluación brusca catastrófica e inminente siempre ocurría una terrible devaluación esa fue la razón original de crear una tabla histórica del tipo de cambio pero también te diré que los ciudadanos mexicanos recibimos el impuesto más injusto del mundo que es la inflación cuando ocurre inflación regularmente es por las malas decisiones 99% son las malas decisiones de nuestro gobierno y 1.01% factores externos que pueden ocurrir o causas de fuerza mayor como en 2020 lo de lo que ha ocurrido con la pandemia mundial pero lo cierto es que las crisis económicas más recordadas en méxico la de 1976 la de 1982 y la de 1995 fueron ocasionadas por el gobierno de méxico por sus malas acciones y decisiones por lo tanto nunca aprendió la lección del gobierno y fue creando pemex proas foba proas y etcétera proas siempre las malas decisiones de los gobernantes la ineptitud comprobada y demostrada históricamente desde que inició luis echeverría hasta el día de hoy ha llevado al debacle de la economía mexicana sin embargo desde la crisis del error de diciembre de 1994 el tipo de cambio en méxico se ha dejado en libre flotación y los ajustes se dan de forma natural de acuerdo con los vaivenes del mercado así que lo que acontece al día de hoy es toda una excepción a la historia desde 1970 que había ocurrido en méxico de 1970 hasta el error de diciembre de 1994 la posibilidad de que existieran lugares de cambio compra venta de monedas el trading el forex y todo ese tipo de compra venta de valor de monedas sobre todo del peso mexicano que como les comenté es la octava moneda más intercambiada en el mundo y la tercera en américa es muy valorado como moneda para comprar y vender en el de manera internacional en el mundo el peso mexicano pero eso es posterior a mí a diciembre de 1994 desde 1970 hasta 1994 estaba prohibido en méxico comprar y vender moneda fuera de los bancos autorizados y no se podía tratar de cambiar el tipo de cambio en 2008-2009 el problema fue muy distinto si recordamos a los anteriormente mencionados y el tipo de cambio fue afectado por movimientos especulativos de carácter externo pero son los menores y es una forma de descargar la responsabilidad de un gobierno que tiene la obligación de ver más adelante si tú vas conduciendo un vehículo tienes que ver adelante pero no en los primeros 10 metros tienes que ver más adelante para ver si no hay un obstáculo y si se te presenta reaccionar a tiempo cuando un semáforo cambia no lo ves a los 10 metros lo ves desde que vas a media cuadra a ver si vas a alcanzar a pasar el semáforo no cuando ya estás ahí y eso es lo que hace el gobierno de méxico históricamente desde 1970 hasta el día de hoy no toma previsiones el prever el planear más allá de un plan sexenal el planear a futuro por el futuro de méxico y de los mexicanos es tener una estrategia financiera y económica que sea versátil y que se adapte a las realidades actuales que prevea para que no ocurran catástrofes económicas te diré que méxico la moneda de méxico el peso mexicano tiene su antecedente desde la época prehispánica cuando antes de que llegara hernán cortés a debaclar a terminar a destruirtenos titlan hasta sus cimientos se utilizaba el cacao como una moneda en mesoamérica era el intercambio entre los pueblos pero no puede hablarse desde entonces desde que entonces existiera el peso tal como lo conocemos hoy en día el nombre que se le dio a la moneda de peso fue posterior ya que durante el periodo de la conquista cuando ya los españoles ganaron se estableció una cédula real el 14 de septiembre de 1519 en realidad fue desde que establecieron las primeras colonias en territorios de américa recordemos que la isla la española ya se estaba colonizando ya había un gobernador ya se estaba viendo la colonización de cartagena de indias y de otras ciudades antes de que cayera la gran tenostitlan esto fue el 14 de septiembre de 1519 cuando mediante cédula real hernán cortés fue facultado para fundir y marcar como moneda de la corona española todo el oro que encontrase en tenostitlan se estaban adelantando ya dos años antes de la caída porque fue en agosto de 1521 cuando cae la gran tenostitlan y ya dos años antes la corona ya había autorizado a la fabricación de monedas a hernán cortés para este fin se utilizó el palacio de axayacatl no obstante al haber poca moneda de intercambio y nula supervisión de la calidad surgió el oro de tepusque el oro de tepusque era un oro alterado no era un oro puro y era una forma en que se en que los españoles trataron de engañar a otros españoles este oro de tepusque no fue otra cosa más que una moneda de cobre con una pequeña cantidad de oro la cual no fue aceptada por los indígenas por considerarla un engaño así que se prolongó un tiempo más el uso del cacao ojo después de que cayó tenostitlan un poco un tiempo más se siguió utilizando el cacao como moneda han caído porque no saben administrar bien sus finanzas no podemos culpar a factores externos de todo lo que ocurre en un país o región te diré que durante la primera etapa cuando los españoles llegan a méxico la primera etapa de la conquista los españoles que llegaron al nuevo mundo tuvieron que usar las pocas monedas castellanas que ellos traían consigo de la península y los medios de cambio que utilizaban los indígenas tales como el cacao cuentas de jade o jadeíta conocidas como chalchiguis mantas de algodón o patolocuatl cañones de pluma de pato rellenos de polvo de oro y achuelas o tajaeras de cobre en forma de la letra tau y de hecho o sea tuvieron que adaptarse y utilizaron la moneda que utilizaban los pueblos prehispánicos los pueblos nativos de mesoamérica del valle de méxico cuando llegan los españoles y conquistan a américa entonces ellos se tienen que adaptar tienen que aceptar las monedas que tenía cada uno de los reinos conquistados y vencidos a la par de las monedas que traían de la península posteriormente se expiden estas cédulas reales la del 14 de septiembre de 1519 que se le otorgó a hernán cortés empiezan a elaborar moneda pero la moneda no es completamente aceptada porque era una moneda alterada una moneda de fábula de engaño de juego porque no contenía 100% el metal que decía tener si se consideraba un valor era porque la moneda tenía una proporción de oro una proporción de plata si faltaba esa proporción de oro o de plata ya no podía tener determinado valor por lo tanto quién supervisaba la calidad de las monedas en los primeros tiempos no había quien lo supervisase como todo siempre se trata de poner un remedio con posterioridad ciertamente salieron decretos y edictos por parte de la corona para que tuviera una calidad y una supervisión de la calidad de las monedas que se elaboraban en los virreinatos pero eso ya fue con posterioridades a esa moneda que se acuñaba se le denominaba real de a ocho o peso duro ahí surge el nombre de peso real de a ocho o peso duro que contenía 27 gramos y medio de plata con un grado de pureza mayor a 900 milésimas dejando atrás la burla calidad de los primeros años cabe señalar que el real de a ocho se vendía útil se venía utilizando en españa antes de su encuentro con el nuevo mundo pero este acontecimiento lo marcó tiempo después como la moneda más importante del mundo por cerca de 400 años amigos míos recordemos el peso de oro fue la moneda más importante del mundo por cerca de 400 años el peso de oro o real de a ocho opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo amigos gracias gracias